La policía y los vecinos de San Miguel, la zona sur de La Paz, se reunieron para coordinar acciones en contra de la inseguridad. El pasado viernes, la policía de la zona sur inició operativos de seguridad en San Miguel. Este martes, se reunieron nuevamente para coordinar aún más a fondo y no sólo dejar la seguridad en manos de los patrullajes. Es un trabajo de coordinación con todas las juntas vecinales, todas las organizaciones, para poder realizar un trabajo efectivo. ¿Van a seguir los patrullajes? Sí, vamos a intensificar. Estamos realizando trabajo de coordinación con los vecinos. La zona sur, por la extensión, hay mucho peligro en todo. Nuestras laderas son bastante riesgosas, pero hay que iniciar primero con un trabajo piloto para poder demostrar cómo estamos andando. Y San Miguel va a ser el inicio de todo esto. Además, en esta reunión se acordó que la policía y vecinos intercambiarán fotografías y videos de los delincuentes que acechan la zona. De esta manera, todos los vecinos podrán colaborar con información a la policía.